Música 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 Arriba. 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 Comprando pan. ¿Qué? ¿Ya llevaste ayer? ¿O quieres pan? Sí, aquí estábamos cogiendo. Voy a hacer un pan de arándanos. ¿Cuánto? Integral. No me gusta. Ay, sabe bien bueno. No, sabe bien bellicos. Demasiado chocolate. Agh. Pues si quieres. Sí, no, no hay sin azúcar. Esa no hay sin azúcar. Pero había una. Nada más. ¿Llevas una? ¿Grande? Sí. ¿Esta? Tres la receta. Tres tabletas. Para el mole del chile, me pide chile. Miren, nomás ponlo. ¿Podemos llevar manzanas? ¿Qué cambió la imagen? ¿Tenía que llevar manzanas? Sí. ¡Uh! Ya me lo acabé. La subo. Gracias. No, yo no, yo primero hice uno para que yo... Mírala. Mi señora mamá. ¿Qué dijo? Que me la compré, no sé qué, un plumón, crayola, así. Sí, pa' Miguel. No, yo no, yo no. No, yo no, yo no. ¿No? Mi amor. Paola. Siempre que veníamos caro. Embarga de otros dulces. Además es más caro. Ya le cambiaron la presentación. ¿Dónde está la otra? No, esa es de cerdo. ¿Dónde está la otra? No, esa es de cerdo. Personas, eso es lo único malo. Se aguanta porque... Si yo picamos cilantro, es como un mes. No pesa. ¿Ya? Ya. Ya lo compré. ¿Esto? Ay, hay rosita. ¿Mama? Psss. ¿Qué es para vosotros? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Rajos? ¿Rajos? Dos y dos. Dos y dos. ¡Suscríbete al canal!